¡Señores y señores! ¡Mañana es el día del payaso! ¡Payaso! 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 ¡Qué felicidad! ¡Cómo no! ¡Hola, papá! ¡Muchas! ¡Qué lindo! ¡Oye, un brócoli! ¡Ay, no le diga así! ¡Aquí está Coyita! ¡Hola, Coyita! ¡Y Chalita! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Cuál es su nombre de payaso? ¿Qué? Yo no soy payaso y Sansón, tesoro. ¿Su nombre es Sansón? ¿Su nombre de payaso? ¡Brócoli! ¿Brócolito? ¡Brócolito! ¡Oh, el poraurita! ¡El poraurita! Ahí está. Vaya, su nombre... Yo me voy a reír, no. La reilona. ¿La qué? La reilona. La reilona. Manolo, venga, ¿cuál es su nombre de payaso? El payaso vagabundo. Sí. Se acuerda, todavía se acuerda. El pimientitas. Pimientitas, el pimientitas. Hoy son el chiste porque queremos reírnos y hay que reírnos. Mañana es Día del Payaso. Mañana es Día del Payaso. ¡Oh, felicidades! Ya saben, a pasarla bien. A pasarla bien. Oye, gracias por la invitación. Quiero mandar un saludo a mi enamorada que está con su marido en su casa. Te amo, mi amor. Oiga, ¿usted quiere decirle algo a los payasos? Dígales que... Quiero felicitar a todos los payasos, más que todo a todos los payasos de Bolivia, que nos ven ahí, que nos están viendo en casita. ¡Claro! Felicidades, este arte es muy difícil. Y bueno, a seguir adelante, gracias por la invitación. Quiero quejarme a la señorita Mauja, ¿no la conoces? No, no. Mauje, ¿quién es Mauje? Maura. Maura, Maura. Ah, Maura. ¿Empezamos con los chistes? Empezamos, está listo, chico, con los chistes. ¿Algún estudiado? No, no me van a hacer quedar mal, hermano. A ver, harán que usted... Vamos a empezar con el primer chiste, a ver. Yo tengo una duda hace tiempo atrás. Si Karen en inglés es auto y men es hombre, ¿mi tía Carmen es un transformer? ¿Bien? ¡Comenzamos bien, joyitas! ¡Vamos, vamos! Mejor eso. Este funciona. Es que yo solo sé chistes de melón y melán. No, no, no. Chistes blancos. Todo vale. Vamos, joyitas. ¿Ustedes saben qué le dice una lavadora a otra lavadora? ¿Qué le dice una lavadora a otra lavadora? ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Bravo! ¡Bienvenida, gracias, Woody! ¡Ey, no se pierde tu bota! A ver, siguiente. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Te saco tu moquito. ¡Ah! ¡Un plástico! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡El payaso Calabardo! ¡Me encanta este payaso, Dios mío! ¡Sansona! ¿Quién era Sansón? ¡Soy Sansón! ¡Dale, Sansón! ¡Dale, Sansona! ¡Sansona! ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Una toalla a otra toalla. ¿Qué le dice una toalla a otra toalla? ¡Otra toalla! Yo aquí y toalla. ¡Nuevo! ¡Vena! ¡Brocolito! ¡Se me está saliendo de aquí! Oye, eso me encanta, ¿eh? ¿Eh? Tú eres de Lejampo, ¿no? ¡No! ¡Payaso por ahorita! Dice... No sé, a ver... ¡No, pues como payaso no! Dice, no, ¿eh? Dice... ¡Es que la, 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 la! La verdad... ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Me veo gorda! ¡Gea! ¡Arrugada! ¿Qué tengo, qué tengo, hijo? Tienes toda la razón, mamá. ¡Uy, bueno! ¡Uy, bueno! ¡Uy, tratada, papá! ¡Para que fuera de mi hija! ¿Qué vimos? ¿En qué se parece... ¿En qué se parece un majadito al Titanic? ¿Un majadito al Titanic? ¿En qué? ¡Ay, qué chistoso estoy! ¡No me viste! ¿En qué se parece un majadito al Titanic? ¿En qué? ¿En qué? En que ambos tienen arroz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena! ¡Ven, ven, 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 ven! Dice que un viejito va al gimnasio. Ajá. Viejito, o sea... Hace mi primer plano, hermano. Viejito, y le dice... Señor instructor, disculpe, ¿qué máquina tengo que usar para impresionar a una chica de 30? Y el instructor dice... Yo creo que un cajero automático, señor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, joyitas! ¡Bájense! ¡Vamos! ¿Ustedes saben cuál es el día que tenemos que cuidarnos más? ¡El día atrás! ¡Ya! No sé, no sé de qué ni de esperado. No sé de qué ni de esperado. ¡Fuera! 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 ¿Por qué te cuidas el día atrás? ¡Fuera! ¿Qué hay de ser? ¡Cuídate, machetón! ¡Vamos, seguente! Señor Manolo. ¿Dónde se van las pulgas cuando mueren? ¿Dónde? Al pulgatorio. Es que te quedó, bebé. ¡Muy bueno! Pase. Pase, señor nostalgia. A ver... Nadie le va a quitar el... Otro chiste, pues es que no sé. A ver, dice que una vez... Dice que una vez, dice que una vez estaba Pepito en su cuarto y le dice mamá, 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 que acabo de ver una cucaracha gay. ¿Y cómo sabes que es gay? Porque salió del closet. ¡Gay! Solo puede decir algo, bésame cachetón. Perdón, Solson, vamos. Ah, puede ser, no sé, no sé. Vamos, troconito. Me encanta la pinta de este payaso. Para eso de adultos, ¿eh? Vamos. Vamos, vamos. A ver, a ver, eh. Señor, se me ha perdido mi hija. ¿Cómo se llama su hija? Esperanza, imposible. ¿Por qué? Porque la esperanza es el último que se pierde. Bueno, papá, ¿eh? Vamos, chalita. Ya, ustedes son los chistes. Atención, voy a contar un chiste bonito. ¿Cómo quieren, hermano? Bonito. Uno de borrachos. Uno de borrachos. Uno de borrachos, después otro más picante. Uno de borrachos, mi, claro. Llega un borracho. Abraza. Llega un borracho así agarrado de otro borracho. Mi hermano, ese es mi casa. Y el otro dice, no, es mi casa. No, es mi casa. No, papita, te juro que es mi casa. Abre la ventana y la una señora. Ah, qué lindo. Padre, hijo, chupando. Ya. Ahí está. Una más fuerte. Supongo que la señora Sansona sabe. ¿Cuál es la diferencia entre un huevo blanco y un huevo rojo? ¿Cuál es la diferencia entre un huevo blanco y un huevo rojo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? 15 escaditas. ¡No! Estamos hablando de comida, señor. De comida. No sabe de esas cosas. Oiga, ¿estás segura? Chalita, salve, salve. Se puede sufrir, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha dicho? Subiremos de nivela, dicho. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? un chistecito. ¿Ustedes saben por qué Leonel Messi no lo bautiza a su hijo? ¿Por qué? Porque no quiere que sea cristiano. Gracias. Gracias a todos los payasitos. Una más, una más, una más. Atención. ¿Alguien más? Ustedes, ustedes no se perciben. Sí, yo también. ¿Ustedes saben cuál es el monedero más chiquito de todo el mundo? ¿Cuál es el monedero más chiquito del mundo? ¿Cuál es? El brasier. ¿Saben por qué? Porque solo caben dos pechitos. ¡Oye! ¡Oye! Gracias, mañana, día y día del payaso. Oye, ¿se celebra? ¿Qué hacen así? Gracias por alegrarnos la vida. Gracias a ustedes por darnos espacio en este gran programa. Ya era hora que un programa se acuerde de los artistas payasos. Un homenaje a todos los payasos de Bolivia, hermano. Pongolito, Pinturitas, el gran Chispitas, el gran Conejo Ricky. Saludos para todos ellos. Ay, pero si no les damos espacios más, hay algunos hasta que tienen nuestras fotos, hay en la Max Paredes, con Eloy Salmón y el alto. Es esto, les damos un abrazo, los queremos mucho. Quiero que nos saquemos una foto para que digan que somos como payasos ahora todos. Por favor, una foto. Yo la voy a subir. Se me está saliendo la peluca. Tal vez quieren contratar al solcín, entonces llámenos. La nariz Manolo, la nariz Manolo. La nariz Manolo. Una foto por WhatsApp, para el Face, para el Twitter, para tu cuarto. Ah, no, ¿cómo qué? Palomín, pal. Hola, ya está el fin. Le insiste a que te pongan. Oiga, Chalita, Chalita, mañana... Aquí de perfil, suelte, ¿a quién se parece? Hasta luego. Bob Esposa. Ay, que son de lo peor, ustedes los odios. Oiga, mañana celebran, ¿no? Los payasos contratan más payasos. Mañana va a haber un desfile especial, justamente con los payasos de la organización de Ámbito. Siempre lo hacen, así que vamos a estar ahí metiéndonos nosotros. ¿Dónde? Con mucha alegría, mucha diversión. El lugar no te lo puedo decir porque salimos de sorpresa para que no nos caiga la batida. Mira. No, gracias. Oiga, un chistecito va para irme. ¿Tú sabes por qué Bob Esponja va al desierto? ¿Por qué Bob Esponja va al desierto? ¿Para qué, hermano? Porque está buscando a Renita, gracias. Gracias, Chalita, coñeres. Hasta que se acuerden. Felicidades. Que es muy fuerte. Al pimentito, a calamardito. ¿Ustedes saben a qué saben? ¿Ustedes saben a qué saben los huevos en el tíber? No, ¿a qué? ¿A qué? Ringos, según los lamas. ¡No!